Hablar con Jesús Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Hoy leemos en el Evangelio un diálogo entre Jesús y las personas que lo seguían. Las personas que se alimentaron del pan y de los peces que Jesús multiplicó. Esas personas lo buscan y dialogan con Jesús. Y es un diálogo en el que tú, Señor, muestras que tienes ganas de comunicarnos algo importante, algo grande. En este Evangelio no leemos milagros, no leemos exorcismos, no leemos que hayas perdonado los pecados, sino un diálogo en el que nos quiere revelar esta verdad maravillosa, esta verdad grande. Porque hay diálogos, pues, como los que muchas veces tenemos, habituales, normales. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué has hecho últimamente? Y platicamos con nuestros amigos a gusto. Y así también contigo, Señor, platicamos muchas veces. Pero en esta ocasión hay algo que quieres decirnos. La gente llega y te pregunta, ¿cómo llegaste aquí? Y tú pudiste haber respondido, pues, llegué caminando sobre las aguas. Porque así fue. Cruzaste el lago caminando sobre las aguas hasta que te encontraste con tus apóstoles a mitad del lago. Y San Pedro camina por las aguas también. Y, bueno, es una escena que se podría haber platicado y todo el mundo lo habría escuchado, pues, impresionado. Pero no te entiendes en eso, porque nos quieres comunicar algo grande. ¿Cómo llegaste aquí? Te preguntan. ¿Cuándo llegaste acá? Jesús les contestó. Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna. Y que les dará el Hijo del Hombre. Porque a este el Padre lo ha marcado con su sello. Aquí empieza la gran revelación. Tú nos quieres dar un pan. Un pan que... dura para la vida eterna. No trabajen por este alimento que se acaba y trabajen por el pan que dura para la vida eterna. Pues, eso es realmente colmar nuestros deseos más profundos. Porque tú, Señor, conoces nuestro corazón. Tú sabes qué grande es nuestro corazón. Nosotros no nos damos cuenta muchas veces de la grandeza que somos. Porque tú... Porque Dios nos creó y nos ha creado como personas, como seres con espíritu y con cuerpo. Con un corazón que tiene un tamaño infinito. Porque puede Dios entrar ahí. Y nos podemos alimentar de Dios. Eso es lo que realmente deseamos. Y eso es lo que realmente puede saciar nuestra hambre. Por eso tú, Señor, dices, ustedes buscan un pan que se acaba, pero busquen, trabajen por ese pan que no se acaba. Pues, ¿dónde podemos encontrar ese pan? ¿Dónde está? ¿Quién nos lo va a dar? Y ahí mismo tú nos das la respuesta. El alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre. Tú, Señor, nos das ese alimento. Quizá nosotros nos acercamos a ti buscando algo pequeño, pero tú nos das algo grande. Tú nos das lo que necesitamos, que realmente nos puede colmar. Y nos lo dices también a nosotros. Y hemos de sentir una gran alegría al descubrirlo. Me acordaba de una historia que leí hace tiempo de un hombre que cometió un crimen. Lo metieron en la cárcel, tres años. Y en la cárcel le escribía a su novia, le escribía cartas de amor, porque la seguía amando. Y él, al salir, le dice, bueno, pues voy a salir de la cárcel y me gustaría, porque yo te sigo amando, me gustaría estar contigo, me gustaría casarme contigo. Pero yo entiendo que tú ya no me quieras porque, pues, se cometió un crimen y aunque ya me rehabilité, estuve en la cárcel, ya me porté bien y ya he hecho propósitos de mejorar y de trabajar y de ser un hombre honesto, pero pues esta mancha que pesa sobre mí, pues probablemente, pues, tú no la quieras. Y yo entiendo, yo lo entiendo y lo respeto, pero yo sí quisiera estar contigo. Así que yo voy a pasar en un autobús por enfrente de tu casa y si tú quieres que yo vuelva contigo, si tú me sigues amando todavía, ata un listón amarillo alrededor del viejo roble. Tie a yellow ribbon around the old oak tree. Así es en inglés y así se llama una canción. Una canción inspirada en esta historia. Una canción de los años 70's que se hizo famosísima. Es una historia que se hizo viral y a raíz de esa historia nació esta canción que también se escuchó mucho, mucho. Vendió tres millones de copias en tres semanas. Incluso se calculó que durante ese tiempo la canción fue tocada en todas las estaciones de radio durante tres millones de veces. O sea, 17 años continuos de música si hubiera sido en una sola estación. Pues hay gente que lo calculó. Pues, ¿cómo habrán sido esos cálculos? Lo sabemos, pero pues sí se... realmente fue una canción que se escuchó muchísimo porque es una historia bonita. Es una historia bonita. Bueno, pues, ¿qué pasó con este presidiario? Pues, va en el camión, en el autobús y le dice al operador de la unidad, oiga, por favor, usted mire porque yo no soy capaz de soportar esto. ¿Qué tal si no hay nada en el árbol? Por favor, usted mire y dígame. ¿Hay un listón amarillo atado alrededor del roble? Y el operador de la unidad le dice al expresidiario no. No hay un listón amarillo. Hay cientos de listones amarillos. Así que él voltea y ve, efectivamente, que ahí está todo lleno de listones en el árbol. Como que ella quiso comunicarle así que efectivamente lo seguía queriendo y que no dudara y que bajara de ese autobús. ¡Detengan el autobús! Jesús seguramente gritó y salió corriendo a buscar a su amada. Pues él se encuentra con algo mucho más grande de lo que él esperaba. Bueno, pues es una comparación muy pequeña con lo que realmente tú, Señor, nos ofreces en la Eucaristía. Porque tú estás presente ahí y nosotros lo sabemos después de tantos siglos de teología podemos entender entender que tú estás realmente presente y que el pan deja de ser pan y se convierte en tu cuerpo pero no en tu cuerpo muerto sino tu cuerpo viviente con tu cuerpo con tu sangre con tu alma y tu divinidad presentes ahí en la Eucaristía. Y estás ahí y nos quieres dar muchísimo más de lo que nosotros anhelamos. Quieres que realmente nuestros deseos auténticos y profundos nuestros deseos de Dios afloren en la Eucaristía por eso es importante estar frente a ti para que tú vives esos deseos de nosotros y también esos deseos de plenitud que serán saciados en el cielo. Porque en la Eucaristía vemos a Dios oculto en la Eucaristía y nos alimentamos de Él recibimos vida de Él pero en el cielo lo veremos directamente y en proporción de la vida que hemos recibido de Él aquí en la tierra pues gozaremos también en el cielo por eso dices que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Señor gracias por este gran regalo ayudarnos a dialogar contigo a querer hacer oración para que tú nos comuniques estas verdades que entendemos más o menos pero que son maravillosas y que nos llenarán de una alegría total en el cielo que donde veamos directamente Madre Nuestra y darnos a amar a Jesús presente en la Eucaristía. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponernos por obra Madre Mía Inmaculada San José mi Padre y Señor Ángel de mi Guardia intercedan por mí. ¡Gracias!